Muy buenos días queridos profesores, es para mí un privilegio poder hacer parte de la EDUCA digital virtual, las nuevas tecnologías, las tecnologías de la información y las comunicaciones, plegadas de forma contundente y apropiando cada una de esas enseñanzas que a través de estos años en la formación que el Ministerio de Educación, el Ministerio de las TIC y nuestro querido programa computador, a ustedes día a día, año a año, para que puedan fortalecer sus competencias y poder hacer así de Colombia la mejor educada. Quiero hablar de un tema muy importante, el profesor, ¿a qué me refiero yo cuando hablo del profesor del futuro? Es el profesor que tiene la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, para poder introducir en esas características y competencias de ese profesor, yo quiero partir de una nueva hipótesis que me he planteado. Yo creo que la forma de comunicarnos ha cambiado, por lo tanto, la forma de educarnos tiene que cambiar. Hemos tenido transformaciones, innovaciones poco a poco, en los últimos 15 años hemos visto cómo llegan los computadores, cómo llegan las tabletas al aula, cómo los profesores poco a poco están pasando de ser medios de la tecnología a convertirse en unos verdaderos integradores de contenidos educativos digitales. Pero, ¿hacia dónde vamos? Vamos a lo que la UNESCO hace algunos años consideró volver al profesor innovador. El profesor del siglo XXI, y por qué no, dentro de los próximos siglos va a seguir un avance contundente y significativo en el uso de la tecnología. Yo quiero hablar con algunas cifras. Hoy en día, si nos preguntáramos cómo estamos comunicándonos los ciudadanos alrededor del mundo, veríamos que esto ha cambiado. Hace cinco años el uso del teléfono celular, el uso del teléfono fijo era masivo, era contundente. Era la mejor forma de comunicarnos y de acortar distancias. Hoy en día, no. Hay cifras muy importantes. Twitter envía millones y millones de mensajes al día en unos cortos caracteres. Pero un programa que sin duda ha transformado y ha revolucionado la forma de comunicarnos ha sido WhatsApp. WhatsApp está en las estadísticas del año 2015, envía diariamente más de 30 billones de mensajes al día. Eso significa mucho. Pero quiero ir más allá. Nivel de suscriptores a la telefonía móvil, y me voy a permitir mostrarles el aparato que permanece con nosotros. Hoy en día, la mayoría de ciudadanos del mundo es más. Me atrevo estadísticamente a decir que todos los ciudadanos del mundo están conectados a través de un teléfono móvil. Y ese teléfono móvil cada vez más integra nuevos servicios y nuevas tecnologías. Es a lo que le llamamos servicios integrados de TIC. Y la telefonía móvil nos sirve también para garantizar un uso inteligente a través de estos smartphones. Pero las estadísticas contundentes que han cambiado y han transformado nuestra forma de comunicarnos se vieron reflejados en el año 2015. 2015 fue un hito para el uso de la tecnología y para el uso de la tecnología móvil. Si ustedes hagan una reflexión en este momento, ¿cuántos ciudadanos hay en el mundo? En el mundo hay más de 7.300 millones de habitantes. Sin embargo, en el año 2015 hubo una cifra y hubo un hito que cambió la historia de todos los ciudadanos en el mundo. Y es que el número de teléfonos móviles superó el número de ciudadanos. Eso quiere decir que estadísticamente cada ciudadano en el mundo tiene más de un teléfono móvil. Y la tendencia es a crecer. Es más, la tendencia de crecimiento de la telefonía móvil o de la suscripción a telefonía móvil es cada vez más grande y se amplía frente al crecimiento de la población mundial. Eso quiere decir que definitivamente todos los ciudadanos estamos conectados. Hay otras cifras muy importantes. Ahora, en la medida en que avanza el número de suscriptores a la telefonía móvil, también avanza el consumo de ancho de banda y el consumo de datos a través de la telefonía móvil. Esto quiere decir que la telefonía móvil ya no es solo para voz, sino que está cada vez más ampliándose la brecha y su uso es más para el uso de datos. Unas estadísticas importantes han encontrado que el 19% de los ciudadanos ha disminuido el consumo de revistas impresas. En un 25.6% se ha reducido el consumo de periódico en papel y en un 6% se ha reducido el uso o el consumo de noticias a través de la televisión. Sin embargo, en un 83.7% ha crecido el consumo de información a través de la internet. ¿Pero qué ha generado esto? Estadísticas recientes de Estados Unidos han encontrado que uno de cada cuatro niños permanece conectado a su teléfono inteligente todo el día. Esto quiere decir que, y por lo menos, quiero agregar otra cifra más, el 56% de la población de los niños en Estados Unidos está, aunque no está todo el tiempo conectado, sí se conecta varias veces al día. Esto quiere decir que la forma de comunicarnos definitivamente ha cambiado. Bueno, quiero indicar que hay estadísticas muy divertidas. Por lo menos el 70% de los jóvenes entre 18 y 24 años han manifestado en estas encuestas que han tenido algún accidente generado por estar conectados todo el tiempo al teléfono. Yo creo que a algunos de ustedes, profes, les ha pasado. Mientras están caminando, mientras están en el descanso en los pasillos, por estar conectados a su teléfono, no han tenido tan dificultades. Pero eso ha generado además nuevas patologías. ¿Qué tipo de patologías, por ejemplo, ha surgido una nueva enfermedad? Se trata de la neumofobia. ¿Qué es la neumofobia? Es la enfermedad que genera angustia, depresión, ansiedad en el momento de estar desconectados de tu teléfono móvil. Es casi que un apasionamiento total y definitivo hacia el teléfono móvil. Quiero resaltar todo esto, todas estas estadísticas, algunas divertidas, algunas que tienen que ver con la medicina, por una razón fundamental. Y es que a ese tipo de ciudadano, a ese tipo de niño que se encuentra inmerso en toda esta realidad que han encontrado los estudios sociales de la ciencia y de la tecnología, es a lo que el profesor de la educación básica y también de la educación superior se tiene que enfrentar hoy en día. Esto quiere decir que el profesor definitivamente ya no puede negarse la necesidad de apropiar de manera definitiva el uso de la tecnología en el aula de clase. Hace algunos años se encontraban algunas plataformas. Era fácil para el profesor encontrar algunas aplicaciones que le hacían la vida más fácil. Es más, Colombia, con su portal educativo Colombia Aprende, ha sido abanderado del uso de tecnología y de la dotación de contenidos educativos y digitales pertinentes para el consumo de los docentes en el aula de clase. Sin embargo, me pregunto, ¿será que eran muchas? ¿Será que son muchas las aplicaciones que ya existen? La respuesta es contundente. No solo muchas, sino que cada vez son más. Y cada vez son más porque en la medida en que aumenta el acceso a dispositivos, en la medida en que hay más usuarios conectados todo el día, que todos los ciudadanos están conectados a Internet, que todos los usuarios están conectados a un plan de datos o a una red Wi-Fi, aunque sea libre, eso nos lleva a tener una nueva premisa. Y es que requerimos cada vez más y más contenidos. Y al requerir más y más contenidos, estamos popularizando el acceso a los contenidos. Requerimos contenidos digitales que estén todo el tiempo, permanentemente, actualizando información. No nos conformamos con tener la misma información todos los días. En la medida, si hacemos algún análisis, podemos darnos cuenta que, hace un par de años, el consumo, tener una mega de Internet en la casa, era demasiado. Tener una mega era definitivamente un privilegio, un lujo. Hoy en día, los planes de acceso a Internet en las viviendas están en promedio de entre 5 y 10 megas de Internet. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir definitivamente que la forma de comunicarnos ya cambió. Y al cambiar, cada vez consumimos televisión, programas en tiempo real, acceso a plataformas como YouTube, como Facebook, y por lo tanto, en la educación sucede lo mismo. Y esto nos cambia también una hipótesis que teníamos de requerir docentes que pudieran integrar los contenidos, integrar las plataformas y esas estrategias pedagógicas a través de proyectos de aula. Cada vez más, el profesor innovador no solo se vuelve consumidor de contenido digital, no solo se vuelve consumidor de tecnología, sino productor de tecnología. Y cada vez más se reduce la venta de software, la venta de contenidos preestablecidos, y los docentes con sus competencias, con las competencias que han adquirido en los últimos años, empiezan a demandar y a producir nuevo contenido que entra a alimentar ese gran tanque de formación y conocimiento que es la Internet. Cuando aterrizamos y tenemos en cuenta que el acceso a la tecnología genera ciertos impactos positivos y que así lo ha encontrado la evaluación de impacto de computadores para educar, así lo ha encontrado la evaluación CESAC de factores asociados a prueba de saber, encontramos que definitivamente podemos aprovechar este masivo acceso a la tecnología para tener mejores resultados en la educación. ¿Qué más podemos encontrar en todo este maremágnum de tecnología, en todo este uso masivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones? Tenemos que perder el miedo. Y esa es una invitación que queremos hacer a todos los maestros. Hace algunos años el acceso a Internet estaba controlado. Hoy el acceso a Internet es masivo. Hace algunos años el acceso a dispositivos estaba controlado. Hoy es masivo. No vamos a poder evitar de ninguna manera que los estudiantes saquen en los próximos años su teléfono, su dispositivo móvil en el salón de clases. Entonces el reto es mayor. El reto es mayúsculo. ¿Qué está sucediendo en las instituciones educativas en el mundo? Ya no solo es el acceso al dispositivo, el acceso a la conectividad a Internet, el acceso a los contenidos, sino que esto se hace de forma universal. Y los salones de clase empiezan a tener redes Wi-Fi, empiezan a tener redes abiertas. Y es el ideal. Y es el ideal para poder tener información rápida, veraz. Y la gran responsabilidad de ese maestro del futuro es poder ayudarle a los estudiantes a elegir la mejor información, el mejor conocimiento, y adelantar un proceso que nosotros hemos llamado, que la academia ha llamado la curaduría de contenidos. Se vuelve un reto para los profesores ya no ser solamente ellos buenos curadores de contenidos, sino que ese profesor del futuro tiene que volverse en un gran docente de la curaduría de contenidos para sus estudiantes. Esta competencia deja de ser exclusiva del profesor y pasa a ser también parte del proceso de enseñanza y aprendizaje donde está involucrado el estudiante. Las cifras son contundentes. En Colombia, el último año hemos tenido un crecimiento superior al 50% en el acceso a contenidos digitales públicos. Y estoy hablando solamente de los que están disponibles en nuestro portal educativo Colombia Aprende. Y sin contar los contenidos offline en más de 2 millones de niños que han sido impactados con computadores para educar y con otras estrategias de las secretarías de educación. Una cifra importante. 16 millones de visitas en el portal educativo para consumir contenido educativo digital. 10 millones de sesiones durante 2015 de estudiantes y maestros ávidos de tener contenido digital para poder armar sus clases. Pero ojo, cada vez más crece el porcentaje relativo de estudiantes que consumen contenido en línea. Los docentes generalmente tenían el monopolio del consumo porque tenían la dirección de su clase. Pero el profesor del siglo XXI, el profesor moderno, tiene que enfrentarse a un estudiante que accede todos los días a nuevo conocimiento. Que investiga todos los días y que por lo tanto es un consumidor ávido y permanente de contenido en línea. En todas las regiones en Colombia ha crecido el consumo. Por lo tanto, podemos estadísticamente y académicamente indicarle a los maestros que se van a enfrentar cada vez más con unos estudiantes con mayores y mejores competencias. Quiero resaltar también que el profesor del futuro es un profesor que trabaja en red. Ya dejamos de tener el monopolio exclusivo y de ser un profesor o un maestro que tiene el monopolio total del conocimiento y que es exclusivo con su información. Gracias al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y gracias a la internet, el maestro se vuelve un consumidor de contenidos pero también comparte contenidos. Y el gran secreto y el gran éxito del profesor del futuro es poder aprender a trabajar en equipo. Una estrategia como Red Maestros que es una estrategia que en Colombia vinculó a más de 24 mil docentes en un año ha permitido eso. Ha permitido que de forma permanente el contenido deje de ser exclusivo. Ojo, y aquí quiero decirle a las editoriales tienen un gran reto. El gran reto que tienen las empresas editoriales es poder generar no solo un contenido estático un contenido o una guía permanente que sea única y exclusiva. El conocimiento está mutando, el conocimiento está atendiendo. Por lo tanto, los docentes están compartiendo ese conocimiento y entre todos comparten herramientas y estrategias pedagógicas que permiten tener una educación con mejor calidad. Quiero resaltar algo muy importante que ha sucedido en los últimos dos años en Colombia y que es también algo a lo que se deben enfrentar los docentes. La evaluación. Cuando pensamos cómo era la evaluación hace cinco años en Colombia y en el mundo, podemos ver que la mayoría de la evaluación era totalmente en papel. Los que hicimos la prueba ICFES, hoy prueba SABER, nos acordamos de ese mantel que teníamos que abrir y que eran todas las preguntas para nuestra prueba de Estado. Hoy eso ha cambiado. Y va a seguir cambiando. En el año 2012 se aplicó la prueba PISA, en el año 2015 se aplicó nuevamente la prueba PISA y fue una prueba totalmente digital. Esto quiere decir que al cambiar el formato, cambia también los procesos de enseñanza y de aprendizaje dirigidos a mejorar las competencias digitales. ¿Qué ha sucedido? En el año 2014, una estrategia muy importante del Ministerio de Educación era Súperate con el Saber. Con Súperate con el Saber, más de 188 mil jóvenes presentaron pruebas para mejorar sus competencias previo a las pruebas SABER, pero además para medir sus conocimientos en matemática y ciencias. La estadística nos dijo que en un año, a 2015, multiplicamos por seis el número de estudiantes y el número de pruebas presentadas a través de la plataforma de Súperate con el Saber. Eso quiere decir que las competencias de los estudiantes para presentar pruebas digitales han mejorado. Un millón 227 mil niños en 2015. Pero eso realmente, profesores, no es nada. 2016, 3 millones 560 mil estudiantes, perdón, un millón 500 mil estudiantes y 3 millones 500 mil pruebas presentadas a través de la plataforma de Súperate con el Saber es una multiplicación casi que por 10 de lo que teníamos en 2014. Eso nos lleva a reflexionar, docentes, que definitivamente la evaluación digital se ha vuelto totalmente importante y se ha impuesto en las aulas de clase de todo el país. Eso también nos ha llevado a tener el consumo de nuevos tipos de contenidos en línea. No son los mismos contenidos de hace unos años, un poco aburridos, sosos, sino que cada vez más, y ahí empiezo a conectar con lo que ha sido el eje central de Educa Digital 2016, empieza el juego o la gamificación a ser importante dentro del aula de clase. Para el Ministerio de Educación ha sido totalmente importante renovar los contenidos y renovarlos utilizando video, juegos interactivos, planteando retos para los estudiantes. El mismo Súperate con el Saber plantea retos a través de un videojuego que deben pasar cada uno de los niños y no solo desarrollan habilidades digitales, sino que también se desarrollan habilidades para la vida y ni qué decir de las competencias disciplinares en nuestras áreas básicas. videos, juegos, actividades en línea, laboratorios remotos. Y quiero resaltar aquí también detenerme porque cada vez más el laboratorio físico empieza a ser reemplazado por el laboratorio digital donde se pueden adelantar simulaciones permanentes. En el último año, Computadores para Educar, el Ministerio de Educación a través del programa Colegio 10TIC, hemos implementado y seguiremos haciéndolo laboratorios virtuales que nos permiten tener los mismos resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clase. Quiero resaltar que la tableta también nos ha permitido desarrollar otras competencias en el niño. La tableta no es porque sí, la tableta no es un mero contenedor de contenidos. Y ahí quiero resaltar, la tableta, el portátil, son herramientas pedagógicas donde podemos trabajar en comunidad, donde podemos armar contenidos y donde cada vez más la interacción maestro-estudiante se hace más sólida y más fuerte, donde el estudiante, el monitor y los estudiantes en general se vuelven también ese ayudante y ese aprendiz que a través de la historia ha caracterizado los procesos de aprendizaje en el mundo. La tecnología nos permite eso. La tecnología nos permite tener información veraz, información rápida, nos permite desarrollar estrategias innovadoras y a eso nos enfrentamos los nuevos docentes. Pero yo quiero resaltar algo más que empieza a ser un paso más adelante en el futuro de los profesores. Los profesores no solo se tienen que volver integradores y consumidores de estos videos, de estos ejercicios, no solo deben utilizar el contenido, solo deben utilizar la prueba digital para poner a prueba y saber cómo está su estudiante. Ojo, a lo largo de estos años, todo este uso masivo de internet y de tecnología ha generado algo importante y es el Big Data. Es el contenido, son las estadísticas, la analítica que está en línea y que nos permite también poder pensar que en el futuro se nos va a hacer la tarea mucho más fácil a los maestros gracias a la tecnología y gracias a todas esas aplicaciones y algoritmos que permiten que todos esos datos y toda esa información del consumo de contenidos, del desarrollo de estrategias en línea nos va a poder determinar un plan de estudios o un plan de aprendizaje para cada uno de nuestros estudiantes. Pero, ¿qué otras estrategias y por la misma línea de las estrategias de comunidad que se han generado entre nuestros docentes es posible gracias a la tecnología? Yo quiero resaltar el día de hoy un proyecto muy interesante que ha sucedido en los últimos dos años en Colombia. Se trata del proyecto Hablas Sin Fronteras. Hablas Sin Fronteras nos ha permitido visualizar cómo las tecnologías de la información y las comunicaciones nos permiten llevar conocimiento de un lugar a otro. Nos permite ver cómo un docente que requiere conocer determinadas competencias o acceder a determinados contenidos que geográficamente están alejados para poder llevarlo entonces a cualquier rincón del país. Hablas Sin Fronteras es un proyecto, es un programa del Ministerio de Educación junto con la Unión de Colegios Internacionales, un COLI, que permitió que estos docentes se desplazaran hasta el Chocó y junto con los profesores del Chocó pudieran desarrollar contenidos utilizando metodologías tipo MOOC, es decir, la misma metodología de clases en video que utiliza Harvard, MIT, a través de la plataforma IDX y de hecho trabajando con OpenIDX pudimos desarrollar unos cursos y unas plataformas en el contexto del Chocó, pudimos desarrollar para el Pacífico un contenido específico y esto nos demuestra entonces que el profesor del futuro no solo se limita a su aula de clase, el profesor del futuro y gracias al uso de la tecnología rompe fronteras, Hablas Sin Fronteras es muestra de ello, más de 500 videocos para séptimo grado de matemática, ciencia y lenguaje pueden ser utilizados en cualquier rincón del Pacífico colombiano a través de clases dictadas por profesores desde Bogotá. Las tecnologías de la información y las comunicaciones nos lleva a cambiar un paradigma, la exclusividad del conocimiento. Cuando hemos visto que ya el acceso al ancho de banda cada vez es más, como tenemos más ancho de banda demandamos más información y como demandamos más información tenemos que desarrollar más contenidos y pierde valor en el mercado privado, la venta de esos contenidos porque cada vez más todos los ciudadanos desarrollan contenidos, los maestros también aportan su parte. Se trata de las experiencias significativas. El maestro del futuro está preparado para compartir su conocimiento, para compartir sus prácticas y hacerlo a través de nuevos formatos. ¿Qué tipo de formato? El formato audiovisual. Y yo quiero resaltar el formato audiovisual porque aunque es un formato que ya no se puede considerar una nueva tecnología sino una tecnología totalmente implementada, totalmente masificada, gracias a la Internet ha logrado la universalización y ha logrado además poder integrarse, poder hacer un uso permanente y masivo y en cualquier momento. Se ha vuelto atemporal. Y eso también es posible y también ha cambiado por los docentes. Los docentes hoy en día en línea, por ejemplo, a través de la red de maestros comparten sus experiencias significativas y estas experiencias significativas entran a complementar y a nutrir todas esas prácticas didácticas, esa didáctica pedagógica que deben tener nuestros docentes. Este profesor debe aprender a evaluar de nuevas formas, utilizando tecnología, utilizando plataforma que le permita también tener a la medida cuál es la falencia que tiene el estudiante en determinada área del conocimiento. El gran reto para las políticas públicas y yo quiero para ir cerrando hablar un poco de qué retos nos esperan la formación docente. La formación docente y ese es un gran reto para nosotros implica que desde la formación inicial todas estas competencias que a lo largo de los últimos años hemos fortalecido gracias a los diplomados de computadores para educar, gracias a otras empresas y a otros aliados que han hecho su parte y que nos han apoyado con sus políticas públicas y con sus programas para cumplir ese objetivo de acortar la brecha en competencias de nuestros docentes, esto se vuelve un reto ya para la formación inicial. Me explico. Hace unos 10 años pensábamos que debíamos lograr que los profesores fueran grandes exploradores de la tecnología, que pudieran empezar a integrar tecnología en su clase. Hoy en día el reto es otro. Hoy en día es el profesor innovador, ese profesor que sabe lidiar con el estudiante que tiene su tableta o que tiene su celular en clase y que no va a poder cambiar eso porque ya vimos cómo hay más celulares y hay más dispositivos móviles que personas en el mundo y que cada vez más el ancho de banda amplía y me centro en eso porque eso es lo que nos va a llevar a que el docente ya va a ser un docente innovador. Me atrevo a garantizar que en los próximos 10 años los profesores serán innovadores, los profesores podrán hacer uso de uno u otro contenido, no se guiarán exclusivamente por un solo estándar, por un solo currículo o no se guiarán exclusivamente por una sola guía. Es mi responsabilidad predecir que esos docentes que ya hoy sí se están formando en sus licenciaturas con el uso de tecnología van a salir con nuevas estrategias, con nuevas didácticas pedagógicas que van a permitir lograr todos esos postulados del siglo XXI utilizando tecnología de la información y las comunicaciones. pero no quedamos allí. También esto debe permear toda la administración educativa, la parte directiva porque señores es necesario manifestar que los profesores se van a enfrentar a un estudiante con unas didácticas mucho más flexibles y ese es un reto que tenemos que plantearnos profesores. Nuestros estudiantes cada vez más también desarrollan contenidos, cada vez más ya quieren viajar por el mundo pero a la vez que están viajando por el mundo quieren estar practicando su deporte quieren estar escribiendo lo que les gusta teniendo su blog compartiendo en su página web y esto nos cambia la forma de pensar y se los voy a demostrar también con cifras. La educación superior también ha cambiado. Al cambiar el chip tecnológico de nuestros estudiantes al tener unos niños totalmente conectados y que salen del colegio totalmente permeados por la tecnología se enfrentan a un mundo laboral que es igual. Hoy en día hasta el abogado se enfrenta con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo quiero recordar que hace algunos pocos años un abogado iba a un juzgado y tenía que conversar con el secretario. Hoy en día se encuentra con un software donde puede consultar el estado de su proceso. Lo más preocupante es que hasta los médicos miran más al computador que al paciente y eso es lo que nos demuestra que definitivamente las tecnologías de la información y las comunicaciones han cambiado la forma de hacer las cosas. Por lo tanto también la forma de estudiar en educación superior ha cambiado. Hace dos años en Colombia existían 519 programas de educación virtual. Hoy en día hay 1041. En dos años crecimos por encima del 100%. Esto nos demuestra que ya casi estamos llegando al 10% de la oferta académica colombiana en una modalidad virtual o a distancia usando tecnologías de la información y las comunicaciones. y la noticia es que esto cada vez va a ser mayor. Por lo tanto las competencias de los docentes en su momento ya no tendrán que ser solo usar tecnología para la educación presencial sino también tener competencias para usar la tecnología para la educación virtual. Y el profesor del futuro tiene que aprender a enfrentarse con eso. A no tener al estudiante cara a cara a que su estudiante sea un código o sea un nombre de usuario dentro de una plataforma. Y esto no es deshumanizar la educación esto es darle una nueva perspectiva flexible en tiempo en costo en espacio en temporalidad a la educación. Y quiero referirme para finalizar con ese tema el profesor del futuro que ya usa contenido que está conectado que produce contenido en línea que trabaja en comunidad que tiene nuevas estrategias que no le tiene miedo a la tableta o al celular en el aula de clase se tiene que enfrentar también en que posiblemente sus estudiantes desaparezcan y sus estudiantes se vuelvan un número un nickname dentro de una plataforma. Entonces el proceso de evaluación también va a cambiar y tendremos que aprender a enfrentarnos a saber si el que participó en el foro es el mismo estudiante que envió el trabajo o es el mismo estudiante que está participando en la comunidad o con el que me estoy enfrentando en una teleconferencia o a través de un chat. Y esta integralidad hace importante y hace totalmente viable el uso integral de la tecnología y le da además esencia a que podamos seguir implementando políticas de acceso a internet políticas de acceso a la tecnología de forma instrumental. Queridos profesores esto nos va a llevar también a que el conocimiento producido por ustedes y producido por sus estudiantes esté en línea que tengamos una personalidad propia en línea y al tener una personalidad propia en línea tenemos que aprender también y volvernos expertos en temas de derechos de autor. Una estadística importante las universidades colombianas hace un año en agosto de 2015 cosechaban cerca de 27.900 productos científicos en abierto a través del sistema de acceso abierto a conocimiento SNAC conectando sus repositorios eran cerca de 14 instituciones universitarias. Hoy en día hay más de 52 instituciones de educación superior compartiendo 282.000 productos científicos en abierto ¿Esto qué quiere decir? Que en un año se creció por encima de 10 veces en un mil por ciento esto es una estadística que nos debe generar esas alertas y esas alarmas no por lo malo sino porque necesitamos actualizar y cerrar cada vez más las brechas de uso efectivo e inteligente de la tecnología las políticas públicas serán igual las políticas públicas en el futuro usarán tecnología el plan nacional de escenal de educación 2017-2026 es muestra de ello más de un millón diez mil personas dando su opinión en línea a través de una gran plataforma y plataformas como Watson por ejemplo que permite hacer análisis y generar conocimiento permanente y en línea hoy en día médicos en los Estados Unidos pueden encontrar el mejor tratamiento gracias a aplicaciones y algoritmos los profesores en el futuro podrán encontrar mejores estrategias didácticas podrán identificar y escanear mucho mejor a su estudiante gracias al uso de la tecnología esa es la realidad a eso nos enfrentamos por lo tanto queridos profesores los invito a seguir nutriéndose y a seguir aprendiendo a través del uso de la tecnología de la información y las comunicaciones quiero queridos profesores que podamos entrar a un periodo de preguntas y respuestas yo creo que es importante poder aprovechar estos espacios como Educa Digital para poder tener poder resolver esas dudas que ustedes que están en campo realmente tienen y realmente son quienes la experimentan todos los días bueno Carlos muchísimas gracias pues creo que supremamente inspirador a toda la participación en la cual es un estudio pero yo creo que a todos los maestros ya unas vistas muy claras ya he hablado de temas fundamentales como Data mencionaba ahora Watson mencionaba pues los desafíos que le entrañan a los maestros en todo el país yo quería comentarles si es que tenemos algunos saludos algunas preguntas también que nos hacen los maestros en todo el país pero primero repito quiero saludar a Epifanio Lara de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento en Carepa Antioquia está siguiendo la transmisión muy juicioso muchísimas gracias Epifanio también está con nosotros Marcelo Hernández él nos saluda desde Morelia Salado Blanco en el Huila él Marcelo está en la institución educativa La Cabaña Andrés Felipe Rivero Riveros nos dice buenos días nos habla desde la alcaldía de Castilla la Nueva Castilla la Nueva para ponerlos en contexto ha sido uno de los municipios que más rápidamente se ha digitalizado que ha entendido la revolución digital todo lo que implica dándole conectividad a los usuarios a los ciudadanos y nos dice estamos presentes numeral capacidad y visión y nos comenta que trabaja en la secretaría TIC del municipio entonces pues de esta manera saludos a todos los que nos están viendo sabemos que están desde Curití desde Socorro en Santander desde Barranquilla en fin todos los lugares del país que nos están siguiendo bueno vienen algunas preguntas Carlos una por ejemplo dice ¿cómo motivar a los docentes que se resisten a innovar a partir de la implementación de nuevas herramientas tecnológicas y nos dice entre paréntesis los dispositivos electrónicos en los procesos del aula ¿cómo lograr vencer esa resistencia? miren definitivamente los procesos de formación las estrategias en red el trabajo en comunidad y el mismo trabajo con los pares esto es muy importante en todas las instituciones educativas hoy en día nos encontramos con profesores que aman la tecnología que hacen uso de estrategias innovadoras usando TIC y el que no y muchas veces ese que no se ve contagiado por ese gran interés y por esa gran pasión que tienen los otros maestros yo cada vez creo que son menos los profesores que se resisten a la tecnología porque esto no tiene esto no es cuestión de edad esto es atemporal mi abuela tiene 83 años y yo siempre lo digo llevo dos años diciendo mi abuela tiene Facebook baja videos a través de YouTube está totalmente conectada y lo aprendió después de pensionada entonces esto quiere decir que efectivamente esto va a cambiar y en unos años ya no tendremos profesores que se resistan a la tecnología porque los nuevos profesores vienen ya con ese chip instalado vienen ya con esa competencia totalmente Carlos le están sacando ventaja los estudiantes a los maestros en esto le están y como es la brecha ahí precisamente definitivamente sí y es lógico los procesos las investigaciones por ejemplo Mark Presky ha encontrado en sus investigaciones de nativo digital que hoy en día los estudiantes sí vienen y sí desarrollan esas competencias desde tempranas edades mucho más rápido que los profesores pero es lógico porque nosotros ni siquiera yo nací en la era digital entonces para nosotros es un proceso de aprendizaje a través de nuestro desarrollo profesional para los docentes ha sido parte del desarrollo profesional docente mientras que para los estudiantes hace parte de la vida cotidiana desde que nacieron entonces evidentemente la brecha es mucho más grande pero cada vez se acorta más porque cada vez más los profesores gracias a estos programas y estrategias como computadores para educar como los que como colegios y como muchos otros que hay a lo largo y ancho del país ha permitido que se reduzca esa brecha y que los profesores cada vez más le encuentren sentido al uso de la tecnología Carlos nos llega otra pregunta dice con una reflexión arranca con una reflexión dice hay docentes que si le tienen miedo a las tabletas y a los computadores debemos de llevar un proceso con estas personas unos procesos más detallados más centrados en pasos que pronto les ayuden a concretar más los temas claro la formación y yo quiero retomar retomar esto porque esto ya está dicho o sea realmente la estrategia para lograr una apropiación efectiva de la tecnología ya está demostrada científicamente existen tres niveles el nivel de explorador el nivel que es ese docente que le da miedo a la tableta que no la sabe prender o que no sabe cómo utilizarla muy bien que no sabe para qué le sirve está el segundo nivel el integrador entonces es aquel que ya sabe cómo usarla que ya sabe cómo se abre un archivo si puede utilizarlo de aquí a allá pero lo integra a su clase entonces sabe preparar una clase con eso y está el innovador que a él no hay que decirle nada hay que atajarlo porque ese desarrolla el contenido coge de aquí coge de allá baja un video desarrolla su propio videojuego pero todo esto es un proceso y el profesor a través de lo que UNESCO y también el Ministerio de Educación en Colombia ha denominado competencias TIC para el desarrollo profesional docente nos indica qué competencia paso a paso debe seguir el docente entonces eso está dicho solo toca hacerlo solo toca que el profesor le pierde el miedo y un llamado también a los rectores si hay algún rector ahí conectado tal vez es para usarla así se dañe la tableta no es para tenerla guardada porque si no viene computadoras para educar como si fuera un fiscal a ver qué hizo con la tableta no, no, no los instrumentos y las herramientas digitales están hechos para usarlos no para estar de adorno en la rectoría entonces eso también nos ayuda como estrategia para que los profesores cada vez hagan mayor uso pero lo que te voy a decir es que si hacen uso y cada vez es más pero todas las innovaciones son así es imposible pensar que 320 mil docentes arranquen desde el principio en un día ya sean expertos en uso de TIC eso es ridículo eso no se puede eso no se puede definir así esto es un proceso y es un proceso que empezó hace 15 años y empezó con tabletas con portátiles de segunda con computadores fijos donados por empresas donados por el SENA y por otros socios que hicieron posible computadores para educar hoy en día el gobierno nacional a través del ministerio de las TIC que ha hecho una inversión grande ha permitido que los contenidos del ministerio de educación puedan llegar a más de 2 millones de estudiantes a más de 4 millones de estudiantes entonces eso eso es lo que nos lleva es a concluir que definitivamente este proceso innovador si ha transformado si ha sido disruptivo y que le falta algo para terminar de implementarse y vendrán más innovaciones Carlos usted ha dicho una palabra que a mí me gusta decir que es la palabra plaza sésamo porque creo que es justamente la palabra clave del día y es proceso y en ese sentido yo le pregunto Carlos hemos pasado hemos evolucionado de ese momento en el cual computadores para educar prácticamente que era recibido solamente por el profesor de sistemas por el profesor de informática estamos avanzando hacia que maestros en las distintas asignaturas asignaturas incorporen estos dispositivos para el proceso de enseñanza y aprendizaje totalmente ha sido parte del proceso efectivamente hace 10 años quienes sabían de tecnología en el aula de clase pues era el profe de tecnología era el profe de informática porque es que el profesor el licenciado en español no aprendía ninguna materia en su formación inicial de licenciatura que se llamara tecnología para la literatura hoy en día sí pero hace 10 años no el currículo era distinto el único que sabía de tecnología era el profesor de tecnología era el profesor de informática sin embargo Colombia al igual que todos los países del mundo al implementar esta innovación porque quiero decir la innovación educativa con uso de TIC es un proceso que existe en el mundo es un consenso mundial existe una declaración del año 2011 que es la declaración de Lima que fue la que estableció que todos los países de la ONU tenían que entrar a implementar tecnología en los colegios a través de la dotación de equipos a través del acceso a internet la conectividad a internet a través de la formación docente entonces ojo cuando ya empezamos a hablar de la formación docente ya no hablamos solo del docente de tecnología sino que fue un consenso que el currículo de la formación de licenciados en matemáticas en ciencias y en lenguaje tenía que empezar a implementar tecnología hoy en día si entramos al portal educativo Colombia Aprende podemos descargar la guía de cómo usar tecnología para la enseñanza de las naturales de cómo usar las TIC para la enseñanza de la matemática ¿por qué? porque hoy en día sí se ha integrado totalmente y es parte del proceso como tú lo dices perfecto bueno Carlos yo creo que atrevámonos a dar un mensaje final a los maestros desde su perspectiva pensando la innovación del Ministerio de Educación Nacional como le preguntaba también hace un rato a María Fernanda González la subdirectora de formación de computadores para educar para educar ¿esto es una opción o esto es una obligación para los maestros? esto definitivamente es una realidad de la vida cotidiana hoy en día las tecnologías de la información y las comunicaciones llegaron y llegaron para quedarse por muchísimos años y hoy en día el mundo globalizado no se concibe sin el uso de tecnología hoy la vida de los ciudadanos es más fácil gracias a la tecnología por lo tanto y fue mi mensaje para el profesor del futuro la tecnología es clave y es fundamental un profesor que no use las tecnologías de la información y las comunicaciones para lo que sea para su clase es más puede dar la clase sin el video puede dar su cátedra pero de una u otra forma debe utilizar la tecnología porque la forma de comunicarnos profesores cambió y al comunicarnos de forma diferente a través de dispositivos móviles con más de 30 billones de mensajes en whatsapp al día eso quiere decir que la única forma de que ustedes puedan captar la atención de sus estudiantes y generar de verdad estrategias contundentes que impacten la calidad y que atraigan al proceso de enseñanza y aprendizaje a estos estudiantes es utilizando la tecnología utilizando el videojuego utilizando las evaluaciones digitales participando en comunidades virtuales utilizando todos estos beneficios y todas estas herramientas ojo también debo decir que tenemos una gran responsabilidad profesores y la gran responsabilidad es que esos estudiantes utilicen bien esas herramientas no solo para ocio y entretenimiento se hizo la STIC pero desafortunadamente los estudios arrojan que los estudiantes usan también una gran parte de su tiempo para ocio y entretenimiento nuestra gran batalla nuestro gran reto es tratar de que utilicen más tiempo para educarse más tiempo para desarrollar estrategias de aprendizaje para saber más y ser más felices que solo para entretenerse en el momento o para tener actividades de ocio bueno de hecho Carlos ahora estamos hablando también de edutainment educación y entretenimiento entonces quizás esa fórmula también es un modelo que tenemos que explorar los maestros alrededor de todo el país sabiendo que como usted bien lo decía es una realidad sí totalmente es más supérate con el saber como les contaba una de las estrategias que nos ha llevado a tener más de 3 millones y medio de pruebas siendo que hace dos años había apenas 188 mil pruebas en línea es que cambiamos el formato plano de pregunta y selección múltiple a retos donde cada reto es a través de un videojuego nos permite ir avanzando y nos permite ir resolviendo las preguntas los desafíos que tienen que ver con la matemática y con el español y ahí sí poder ir avanzando entonces efectivamente utilizar el entretenimiento y utilizar el videojuego y otras estrategias más que son más divertidas nos pueden ayudar a aprender más y mejor bueno Carlos pues muchísimas gracias usted no lo puede ver porque no tenemos ese retorno y no tenemos una cámara en cada uno de los salones que nos están viendo en todo el país pero estoy seguro que les están enviando un fuerte aplauso en este momento cada uno de ellos muchísimas gracias Carlos por una conferencia tan inspiradora que nos ha dejado muchísimos aprendizajes por último ¿cuál es su arroba en Twitter? arroba carloslugosilva bueno arroba carloslugosilva para que lo sigan para que le hagan preguntas y recuerden que estamos precisamente con las etiquetas numeral educa digital numeral la tarea es divertirse para que interactuemos nos envíen sus preguntas fotos comentarios y podamos seguir haciendo esta gran conversación alrededor de la tecnología y la educación muchísimas gracias Carlos nuevamente por acompañarnos en esta mañana muchas gracias